Hola, buenos días. Sí, la verdad que estamos en los últimos preparativos para la sexta edición del triatlón que organizamos junto con el Instituto Aerotécnico y la Dirección de Deportes. Así que bueno, estamos ultimando los detalles para que todo salga de la manera que tenemos pensado y poder brindarle a los atletas, a los participantes en sí, una buena jornada de triatlón. Así que nosotros estamos muy contentos de poder trabajar junto a las instituciones educativas, en este caso el Instituto Aerotécnico, acá con Fernando y con Roberto que es un colega y amigo. Así que bueno, reiteramos, es un placer poder trabajar en conjunto con la institución y bueno, ellos, tanto Fernando como Roberto, le pueden dar detalles de lo que va a ser el evento en sí el próximo domingo. Fernando, es una cita que ya se ha hecho un clásico en Bragado, que se dé este evento un par de veces al año. Sí, dos veces por año, siempre hacemos uno en marzo y otro en diciembre, dos eventos por año. Este es el sexto de Bragado, pero en realidad es el séptimo, porque el primero, como lo hicimos solamente al agro técnico, se llamaba Triatlón del Agro. Y después empezamos a trabajar con la Secretaría de Aporte en aquel momento de la anterior gestión, con Coco Abelando y después con el CEF y después ya con Juan, lo llamamos siempre Triatlón de Bragado, porque entendemos que es eso, es un Triatlón, una carrera para Bragado. Estamos muy contentos con los resultados edición a edición. El de diciembre, bueno, nos jugó una mala pasada el clima y tuvimos lluvia, una lluvia copiosa desde la madrugada, lo hicimos igual y tuvimos mucho menos participantes. Así que este, bueno, este ya estuvimos revisando el clima, que está muy bien, pinta un día muy lindo. De todas maneras, aclaramos en las ediciones empresas, en la propaganda, que lo suspendemos por lluvia, si llegara a darse el caso de la lluvia, lo suspendemos. Pero bueno, el clima nos dice que no. Así que bueno, es una edición como la de los otros años, un Triatlón short, corto, de 750 metros de natación, con la laguna que está con buena profundidad, o sea que realmente va a estar muy linda para nadar, con 20 kilómetros de ciclismo rural y con 5 kilómetros de cross, para correr de manera individual o en equipos. Así que bueno, invitamos a todos los bragadenses, sobre todo los equipos, que sabemos que se forman muchos, a prepararse y a participar junto con nosotros. Roberto, viene gente de otras ciudades, también personas que habitualmente practican este tipo de disciplinas, pero van notando que mucha gente se va animando de a poco a iniciar su participación, a lanzarse en este tipo de pruebas. Sí, cada vez más la gente busca este tipo de actividades. Este tipo y los que se llaman carrera de aventuras. Así que en lo personal me ha llamado mucha gente de Junín, me ha llamado gente de Buenos Aires y como una cosa rara así, del sector de Bolívar, la zona de Saladillo. La verdad, un poco uno se sorprende porque bueno, más allá de que es un triatlón y que no hay muchos eventos de esto en otras comunidades, hay que decir la verdad y en eso hay que agradecer al municipio que nos acompaña, porque también somos conscientes que solo como institución a veces las cosas no se pueden hacer. Así que en esta oportunidad, porque esto de que lleve el número 7 o el número 6 y como triatlón de Bragado también corresponde a un apoyo de parte del municipio, más allá del entusiasmo que uno puede tener como institución. Y como te decía, cada vez son más las personas que buscan este tipo de actividades. Invitar a todas las familias, por lo menos en las últimas ediciones se ha visto que por ahí combinan el abuelo, corre el papá, también corren los hijos o los nietos y entre todos arman el equipo y participan porque creo que más allá del resultado creo que es una cuestión de participación y acompañar y bueno, inclinarse por la actividad física que tan importante es hoy. Con respecto al lugar de desarrollo de la prueba, los lugares habituales dentro del parque lacunario, utilizando el camino real hacia Mechite y el sector de la laguna donde habitualmente lo hacen. Siempre tratamos de utilizar el mismo lugar, el sector ahí donde está la pileta, el recorrido de la parte de nataciones sobre el mismo sector, que de paso le avisamos a la comunidad de Bragado que aquellos que están interesados por el tema de la pesca, que no se inclinen por ese lugar porque obviamente uno lo tiene que cercar y generalmente se estaciona muchísima cantidad de autos. El recorrido a Mechita, también para aclarar a la comunidad que tengan precaución para aquellas personas que lo vayan a utilizar el domingo porque va a haber circulación de ciclistas. En la parte de trote no porque está dentro del parque lacunario y eso es como por un sector donde generalmente no hay circulación. Si aquella persona que entre a la laguna que tenga precaución cuando ve alguna persona trotando de abrirse a un costado por una cuestión de seguridad. Fernando, los valores para aquellos interesados en participar, ¿cómo es? Bueno, los mantuvimos igual que en el mes de diciembre del año pasado, o sea que han pasado cuatro meses y no incrementamos ningún costo. Para el corredor individual es de 300 pesos y para el equipo es de 450 pesos. Y hacemos la aclaración también, como está puesta en el afiche, que los equipos pueden ser que uno haga cada disciplina, como también habilitamos a que un corredor haga dos disciplinas y su compañero haga la tercera, ¿no es cierto? Entonces es un equipo de dos personas. También habilitamos, como siempre, como sabemos que a veces faltan nadadores, que algunos equipos compartan nadadores y un nadador nade para más de un equipo. Eso también lo habilitamos. Y bueno, lo que nos queda pedirles, bueno, nosotros vamos a estar largando a las 10 de la mañana, sobre todo vamos a ser puntuales por el tema del calor. Si bien ya aflojó, esos calores tan difíciles que hubo en enero y también en febrero, pero realmente pensando que igual puede haber un poco de calor y humedad, vamos a ser puntuales porque si no la parte de trote toca al mediodía y realmente termina siendo a las 12 y es medio pesado. Así que por favor a la gente de Bragado le tenemos que pedir que esté a las 9 de la mañana inscribiéndose, abonando la inscripción, armando el equipo, que le demos los números, que le anotemos al nadador, le pongamos los números. Entonces por favor a la gente de Bragado que a veces se quedan un rato más en la cama y llegan muy sobre la hora y bueno, todo el proceso de inscripción, sobre todo el equipo, lleva porque son tres personas que se tienen que inscribir, dejar todo bien asentado. Entonces por favor estar a las 9 puntual para poder arrancar a las 10 puntual. Perfecto, bueno, no sé si quedó algo más por agregar, sino bueno, desearle mucha suerte y que la gente acompañe. Sí, dejanos como siempre, va a haber un servicio de cantina, si no para darles a los competidores después de la prueba, después que realicen la actividad, para que puedan comer, para almorzar y demás. Así que bueno, y después invitar a la comunidad que aproveche y bueno, si no quiere, a nosotros nos encantaría que participe mucha gente, pero en caso de no participar que vayan a disfrutar del evento.